... Emocionado por este día de recibirse, de haber participado de esta capacitación tan intensa, tan fuerte, pero con un compromiso enorme con el barrio, con la ciudad, con la comunidad, y saben que tienen un compromiso, pero y una apuesta de todos los vecinos de Quilmen a ellos, creo que han tomado conciencia y vamos a tener una policía local que va a resolver muchos de los problemas que tenemos, obviamente que siempre existen cosas, pero va a haber un refuerzo importante. Hoy son 380 y faltan los otros 300 y algo, que completan los 700 policías, que van a continuar dos meses más, o sea que, bueno, por esta primera inyección de policía local, con el entusiasmo que tienen los chicos, creo que va a andar muy bien y va a ayudar muchísimo a la seguridad de Quilmen. El jefe de la policía local está armando el programa de distribución y lugares de trabajo, esto se va a dar en los próximos días. Primero va a haber una tarea de reconocimiento primero, de práctica, y creo que miércoles, a más tardar, están ya en las calles. Y bueno, esto es un desafío que ha asumido el gobernador, nosotros acompañamos esta decisión del gobernador Scioli desde el primer momento. Hoy tenemos nuestra policía, está formada con la Universidad Nacional de Quilmes, con profesores locales, con chicos de los barrios locales, van a actuar en nuestros lugares y se van a asignar, y pueden, digamos, también, no es que van a estar siempre fijos en un solo lugar, sino que, como son todos de Quilmes, se van a ir rotando según la realidad que se necesiten. ¡Gracias!